En dos ocasiones, René ha sido víctima de asaltos. Es cantante de un grupo musical, por lo que todos los días está en el Centro Histórico de Mexicali. Pese a que señala hay presencia policíaca por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, esto no parece ser suficiente. Sí, sí hay patrullas, hay patrullaje, hay elementos de seguridad, pero falta más apoyo para ayudar a las personas que no son exactamente de aquí, poder ayudarlas a que regresen a su lugar de origen. La Cámara Nacional de Comercio en Mexicali se encuentra alarmada por esta situación, ya que asegura su presidente José Manuel Hurtado. Son constantes los incidentes delictivos que se presentan, generando grandes pérdidas económicas a este sector de por sí vulnerable. Ellos se encuentran muy desesperados por tanto robo, por tanto asalto, por tanto gente por ahí deambulando, inclusive los deportados se quejan bastante de que son personas que vienen a deambular por la ciudad, por ahí duermen los camellones, duermen las banquetas, la prostitución en la zona centro también es algo que también nos tiene muy preocupados. Y es aquí precisamente en el Parque del Mariachi donde los migrantes han encontrado un segundo hogar a falta de apoyos por parte de las autoridades y de asociaciones civiles. Es precisamente esta zona, aseguran comerciantes, donde se registran los principales delitos. El titular de Canaco en Mexicali señala que esto ha generado que el centro histórico de la capital del estado deje de ser un punto de reunión familiar. Ahorita la preocupación es de todos que antes los asaltos pues era llegaban, asaltaban y se llevaban el dinero, pero ahora son hasta violentos, ¿no? Entonces estamos la verdad preocupados y le estamos exigiendo a la autoridad que pues saber qué hacemos en conjunto porque sí necesitamos trabajar más en ese tema. Es importante mencionar que lo que va del presente año han sido detenidas 505 personas en el primer cuadro de la ciudad, principalmente por robo a casa habitación, daño en propiedad ajena y robos con violencia. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Carolina García, Noticieros Televisa.